Buenos días, señor Sánchez. ¿Mantiene usted que salimos más fuertes? ¿Podría decirnos si tiene algún tipo de dato objetivo para sostenerlo o si estamos ante la propaganda vacía que le recomiendan de nuevo sus asesores? Muchas gracias. Señor presidente del Gobierno. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señoría. Lamento decirle que esta es la misma pregunta que me hizo el señor Casado la semana pasada. Suele ser la habitual que ustedes abren camino y el PP sigue después su línea, pero en esta ocasión lamento decirle que ha sido el señor Casado quien se le ha adelantado con esta pregunta. Por tanto, es verdad que la formulación de la pregunta no es original. Ya respondí a ella la semana pasada y, por tanto, mi respuesta tampoco va a ser original. Va a ser la misma que le di al señor Casado. Fíjese, ¿podemos salir más fuertes? Claro que sí. Podemos salir más fuertes si planteamos una respuesta a la crisis que tiene que ser desde la unidad y desde la justicia social. Es evidente que la unidad con usted es francamente difícil, por no decir imposible. Ahí están los resultados de las votaciones. ¿Y qué decir de la justicia social, señora Bascal? Si ustedes han sido el único grupo que no ha votado a favor del ingreso mínimo vital. Con lo cual, señoría, lamento no ser original, pero evidentemente creo que podemos salir más fuertes con unidad y justicia social, que es lo que está haciendo este Gobierno. Señora Bascal Conde. Muchas gracias, señor Sánchez. Yo también acostumbro, como usted, a no ser original, pero en mi caso, porque siempre mantengo los mismos principios. Usted lo hace porque no sabe qué decir en esta Cámara. Evidentemente, no podemos salir más fuertes mientras usted y el señor Iglesias permanezcan en el Gobierno, porque ustedes solo nos han traído ruina, solo nos han traído división a los españoles y atropello a las instituciones democráticas de los españoles. 48.000 muertos. Pero, además de eso, nos han traído la ruina. Récord en número de paros, récord en víctimas de los ERTE, récord en víctimas de los ERTE que no han cobrado nada desde el mes de marzo, récord en autónomos sin ningún tipo de ingreso a los que se les cobraron las cuotas, récord en las colas kilométricas de los comedores sociales, récord en la huida de depósitos de España por miedo a su vicepresidente, 22.000 millones de euros. Y hay un récord que no lo constato, pero lo pronostico. Récord en el efecto llamada a la inmigración ilegal por la renta mínima que ustedes han aprobado. Pero, como no se conforman con la ruina, señorías, nos traen la división y la ya clásica división por sexos entre hombres y mujeres que ustedes promocionan de manera sistemática, ahora nos traen la división por barrios. Y nos traen ustedes también, parece que, la división por edades, porque no todas las vidas importan, señorías. Eso es lo que parece. Ha habido cuenta de que no ha habido respiradores para personas que tenían determinada edad y que 18.000 ancianos han muerto en las residencias, señor Iglesias. Y, además, en mitad de la pandemia nos han traído el enfrentamiento, el sectarismo y la división a cuenta de la corona, señorías. Porque ustedes quieren atropellar cualquier tipo de institución democrática que se enfrente o que limite su voluntad de poder sin límites. Por eso quieren una fiscalía de partido, por eso quieren una abogacía del Gobierno y no del Estado, por eso quieren ustedes unos jueces con label de calidad progre, por eso quieren una guardia civil y una policía que no esté al servicio de los ciudadanos, sino que vigile sus críticas al Gobierno y que esté al servicio de la nomenclatura y de sus mansiones. Y, por eso, atacan ustedes a la corona, que es una institución que no puede defenderse, que deberían defenderla ustedes. Pero, claro, el vicepresidente la ataca y el presidente calla. Veo que escandalizo mucho a sus señorías. Les anuncio que voy a seguir haciéndolo durante toda la legislatura. Muchas gracias. Señor presidente del Gobierno. Muchas gracias, señora presidenta. Señoría, en fin, usted y el señor Casado tienen la misma intervención, siguen el mismo guión. Ustedes publican, en definitiva, el mismo libro, aunque este, hay que reconocerlo, lo hace con tapa dura. Eso está claro. Eso está claro, señoría. Pero, fíjese, su pregunta es si vamos a salir más fuertes o no. Y yo le digo que podemos salir más fuertes. Podemos salir más fuertes si damos una respuesta positiva, sostenible, inclusiva a esta crisis. Es lo que está haciendo el Gobierno de España. Está planteando una transformación de nuestra economía. Está planteando una transformación, por ejemplo, en el ámbito del cambio climático. Ya sé que a ustedes, en fin, esto de la ciencia les importa tres pimientos, pero la ciencia dice que existe una emergencia climática a la cual hay que dar una respuesta. También hay que apostar por la ciencia, hay que apostar por la I más de más I, hay que apostar por el fortalecimiento del estado del bienestar. Y, por tanto, habrá que plantear una revisión de nuestro sistema fiscal, tal y como ha planteado el Gobierno. Y, por cierto, han planteado, por supuesto, otras muchas fuerzas políticas a lo largo de estas últimas legislaturas. Habrá también que plantear una modernización de nuestro sistema educativo. Aquí se va a suscitar también un debate sobre la ley de modernización de nuestro sistema educativo planteado por el Gobierno de España. Un fortalecimiento de la formación profesional, un fortalecimiento también de la digitalización. En definitiva, todas las cuestiones que está aprobando el Consejo de Ministros, tal Consejo de Ministros, este Gobierno. Yo entiendo que a usted no le guste. Ustedes son los que proponían en la campaña electoral, por ejemplo, la privatización del sistema público de pensiones. Ustedes, su portavoz económico, decía que el problema de las clases altas de este país era que pagaban muchos impuestos, señora Bascal. Claro, es que entre lo que ustedes defienden y lo que nosotros defendemos, pues, lógicamente, hay, en términos, digamos, de símil, agua y aceite. Gracias, señor presidente del Gobierno. Gracias.